Juan Pablo Venegas de Horas Basket, con nosotros, base escolta peruano, de 18 años ya? 18 Juan Pablo, me imagino por supuesto la experiencia tremenda, tu primera gira internacional con el equipo senior, estás en España, van a tener una oportunidad histórica de jugar el circuito de pretemporada Movistar, ¿qué sensaciones tienes a tan corta edad? Tuve la suerte de venir a este club, un muy buen club que es Horas, y que me dio la oportunidad de integrar el equipo profesional, aprovechando la oportunidad y disfrutando esta gira de 20 días que tenemos ahora. Juan, sabemos que es inusual ver un jugador de baloncesto del Perú, ¿por qué empezar en este deporte? ¿Qué fue lo que te atrajo? Sabemos que el deporte popular a ciencia cierta en tu país es el fútbol, pero ¿qué fue lo que te llevó a la práctica de este deporte? Nada, yo jugaba el fútbol desde muy chiquito, pero mi hermano siempre jugó el básquet, y nada, seguí sus pasos, y tuve la suerte de poder salir del país, que no muchos peruanos lo hacen, y seguir mi carrera afuera de mi país, de Argentina, que es un país muy competitivo y que me brindó todas las oportunidades. Te vimos desde muy joven representando a la selección de Perú, recuerdo haberte visto en un suramericano U17, creo que con 14 o 15 años, y seguramente para tu proyección era lo mejor salir de Perú. ¿Por qué Argentina, tal vez, en comparación con la ruta que muchos prospectos latinoamericanos toman en Estados Unidos, pensando en el baloncesto universitario? ¿Qué te llevó a decidirte por el baloncesto de Argentina? Nada, tuve la oportunidad también de poder ver unas universidades en Estados Unidos, pero no me gustó mucho, tema del idioma también, pero en Argentina, nada, se abrió una puerta con un entrenador peruano que estaba en mi otro club, y la puerta se abrió, fui un año, me gustó, y bueno, quedé, y ahora me encontré con este equipo que estaba perfecto, 10 puntos. Hoy por hoy, ¿qué síntesis me pudieses dar del baloncesto en Perú? ¿Qué hace falta por mejorar? ¿Cómo se viene trabajando hoy en día a nivel federativo? En Perú, lamentablemente, la competencia es muy baja, la competencia interna. Nada, la federación es... hay una federación por parte de la federación misma, el otro por el IPD, no sé, es un problema político que tienen de hace dos años. Que me imagino que tuvo mucho que ver con el suramericano 17, del año pasado. Claro, que no asistí con mi grupo de compañeros que son los top, supuestamente, de Perú, y, nada, siguen con sus problemas políticos, internos, que no se sabe cuándo va a acabar. Hoy en día, Obras Sanitarias, te tienes como uno de sus grandes prospectos. En lo personal, ¿cómo te visualizas de aquí al futuro? Esperas, por supuesto, consolidarte en el primer equipo, pero pensar más allá, ¿cómo lo ves? Nada, por ahora yo estoy tranquilo, sé que me están dando una oportunidad que la tengo que aprovechar. Nada, primero de esta temporada quiero sumar algún minuto de calidad en el equipo, con la rotación de los bases, que son buenos. ¿Seguirás en Liga de Desarrollo? Seguramente sí en Liga de Desarrollo y, nada, aprovechar, estar con estos chicos que día a día te hacen mejorar. Pronto, si se puede salir de país a Europa o a Estados Unidos, sería increíble, pero tranquilo, todavía estoy con los pies en la tierra. Juan Pablo Venegas, base de la Selección de Perú y de Obras Vázquez. Muchas gracias, viejo.